Oye, estás aquí con el bebé sin palabras, esto es John Lyon, y estás aquí en Naughty Under con el Cheddar. Cheddar, suéltalo. Yo soy Cheddar y estás viendo Naughty Under por medio de los duros del género. Y estamos aquí con nada más y nada menos, con Lyon, el pala real. Dime lo que está pasando, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Estamos aquí matando, entrevistando el bebé, si, vamos allá. Vamos allá. Entonces mira, ¿qué tema estás promocionando en estos momentos? Ahora mismo estamos promocionando el tema de tu vecino, porque es una historia como de amor, algo diferente. Es solamente, es como una esencia mía, pero quisimos darle un poco de toque comercial, un poco de amor para atraer a otro tipo de público. Y está dando duro. O sea, algo para la radio, algo comercial para la radio. Así mismo, algo para la radio. Algo que está sonando por ahí, lo tenemos sonando en la radio por ahí. Y hicimos hasta el jingle para el Coyote. Ah, ok. Para mí el jingle para el Coyote para reggaetón 94. Y está bueno, está dando duro. Ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Ahora, háblanos del disco. Estamos trabajando en un disco, viene el disco, ¿cómo se va a llamar? Bueno, estoy trabajando en mi primer disco, se llama El Libro de la Adolescencia. Ok. Es un disco con un concepto de principio a fin. Ya tengo ya casi, te puedo decir que tengo como 8 o 10 temas terminados. Ah, ok. Dejimos el entrego, ese será mi primer disco. Aparte de eso estamos trabajando en el disco de George Lyon, que es el disco de la compañía. De la compañía. De J. King. Correcto. Es un Various Artist, ahí vas a encontrar featuring con todo lo que está subiendo ahora. Todo, 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 un Various Artist, todo featuring con todo el mundo. Creo que tengo como 7, 8, 9 temas ahí adentro. En ese video. En ese, exacto, con colegas del género. Y está bien bueno también, algo bien diferente. Ah, ok, ok. ¿Y el disco tuyo, el disco tuyo viene con featuring? El disco también viene con featuring, aparte de eso viene con muchas historias. Ok. Los temas, los temas son unos conceptos únicos. Es como, como, es el libro de la adolescencia, es lo que viviste de adolescente. Ok. A encontrar la fuga, mi primer amor, mi primer polvo. Ya. ¿Me entiendes? El tema, el tema que viviste de adolescente. Ah, ok, ok. Se os está quedando ready, se os está quedando ready y viene a matar la liga. Viene a matar la liga. Y viene a matar la liga. Ok. A ver si este año se lo regalamos. Ok, perfecto. Se os vamos a esperar eso. Ahora, háblame de la ráfaga que le has mandado a On Byron. Y le metiste punchline, punchline, punchline. Dime, ¿qué es lo que pasó ahí? Oye, ¿qué te puedo decir? Yogi, como que quedó un poco feo ahí. No sé qué te puedo decir. En verdad, como que se la tenía a apuntar Yogi. Él sabe ya los problemas que tuvimos. Y estaba esperando el momento adecuado, el momento perfecto para soltarla. Ah, ok, ok. Y se la dejé caer. Ah, ok, ok, ok. La dejamos caer. Y él se ha comunicado contigo, él va a responder, ¿qué has escuchado? Oye, yo no sé si va a responder o no, pero responde o responde, eso fue un knockout. Ya le mandaste el knockout. Sí, ahora me dicen el campeón peso pluma. Ya, el campeón peso pluma. Si no responde, no me importa. La varía que cogió es la varía subida. Ya, increíble, ¿verdad? Ok, 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 ok. Ahora, mira, escuché yo un bochinche ahí que Chinovich te tiró, después salió un chamaquito, Alex de Mene, que te tiró anoche. ¿Qué está pasando ahí? No sé. ¿De dónde sale eso? No sé de dónde sale esa gente. Yo creo que es como, o el oso Yogi no pudo responder, a lo mejor ellos están respondiendo por él. O no sé, quieren coger una jumpiada. No sé, no sé, porque no tengo nada que ver con ellos, nunca tuve problema con ellos, no sé quiénes son. No saben, o sea, están sudando calentura a veras. No entiendo, no entiendo. No los conoces. Los dos pendigos y sigan, sigan mal, no los puedo. Bueno, ahí es que... Ahora, mira, está firmado a la compañía de J. King, ¿verdad? El rey del rastrillero, ¿verdad? Sí mismo, bueno. Cuando estabas más pequeñito, ¿a quién escuchabas tú? ¿Quién era con el que tú decías, wow, yo quiero ser como este? Oye, cuando yo era fan del género, yo siempre escuchaba música del género, ¿no? Me gustaba mucho el actor El Fader. Ok. Me gusta mucho, mi artista, por lo menos mi artista favorito, favorito que se puede decir de género, es de la gueto. Ah, ok, ok. Incluso hablé con él y se lo dije cuando nos encontramos en Orlando la otra vez. Ah, ok. Pronto, si Dios quiere, trabajamos algo. Ah, bueno, a eso era lo que yo quería llegar. A ver si vas a tener la oportunidad de... Sí, porque esto... Ya con Héctor no se puede, pero... Y esto es una escalera, oye, esto es una escalera y todos los días subimos paso. Claro. Y cuando sea el momento preciso y sea negocio, pues se trabaja, ¿no? Viene algo por ahí también, como te dije, con él, a lo mejor si Dios quiere. De pequeño, ¿qué más escuchaba? No sé, no sé qué decirte. Me gustaba mucho el rap, me gustaba mucho el valenteo. Ok. Pero no tengo, no tengo, de rap no tengo gente así que me guste mucho. Ya. Solamente de la, y soy bien transparente y siempre lo digo. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, alguien de la nueva con quien no hayas trabajado todavía y te gustaría trabajar, o Lion es el duro y es el que está mandando la... De la nueva, de la nueva, si usted pone a pensar, casi todos se parecen a alguien. Correcto. Con lo único de la nueva que a mí me, que por lo menos me gusta, que sale de mí, es Bertito, Bertito está en el beat, que es de aquí de Orlando. Correcto. Aparte de la música, es mi amigo. Correcto. Es uno de los colegas, de los colegas que te puedo decir que al respeto fuera de la música. Ok. Que me gusta, me gusta Jonesy, Jonesy. Ok, Jonesy. Incluso estamos trabajando con él ahora, haciendo featuring con él ahora. Ah, ok. Incluso los boys que te puso el guitarra en él hablando. Ah, ok. Viene un tema con él ahora. Los demás de la nueva, si... Ya, ¿me entiendes? Ya, está ahí. La lista es corta, ¿me entiendes? No hay liga para nadie, dice Laya. Porque todos se parecen a alguien. Y es cuestión de traer un estilo diferente, traer algo nuevo a la mesa. Y no todos hacen eso, ¿me entiendes? Ya, me entiendo. Bueno, gracias por la oportunidad. Fue un placer. ¿Qué le quieres decir a los fanáticos que te están viendo por la página? Oye, sigan, sigan, sigan apoyando al bebé. Si viene mucha música del bebé, si... Mala mía por lo de los ojogi, pero se la tenía apuntada. Y... Vamos a darle. Estaba aquí con los duro de género, papi. ¡Dóntalo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!